Tengo rato que no más miro, cuando seré otro elegido que la vida va a premiar Sé que ya se acerca la mía Amigos, el día de hoy, hoy era una planta de melones Qué curada, tiene un chingo de melones, miren Qué bonita está El día de hoy nos tocó venernos caminando Me traje el sotersote, me traje mi lonche también Mi marido hizo frijoles cuarcos y me hizo tres burritos con salsita verde Bien tapaditos Ay, ahora no tiene nada en esta casa Ya ven que siempre es donde me hallo Los animales creados por Dios No gusta ver ningún animal de esos Pero en fin, solo estaba volando Vámonos amigos, a trabajar A ver, los voy a llevar conmigo en el camino como siempre cuando vengo caminando No llevo ni media cuadra, ya me cansé Ay, lo que es ser gorda Ay, 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 a la verga Ay, me torcí el tobillo Esas torcí las torcidas de tobillo no me gustan Porque una vez me torcé el tobillo ya con mi abuelita Le traí una cerveza a la mano Y me caí de las escaleras Me faltaban tres escalones para bajar Y los bajé en cada Uy Pero el tobillo se me torció bien feo Ah, pero la cerveza no se me cayó, eh La que se quedó en mi mano Ay, miren nomás Oh my god Quítate la verga Uy, no me gusta verlos Que Dios me cuida y me proteja Oh my god Oye, creo que ya me protegió De la bolsilla de pata que me dio ahorita Uy Mi marido se tuvo que llevar el carro Porque como niña no tuvo clases ahora Y iba a ir hasta Fontana Y para irse en la troca Está cabrón Déjale pausa No me van a atropellar ahorita Ay Ya crucé la primera callecita Que es esta, me falta esta Ya crucé también Ay Y al ratito que llegue me lo voy a sudar Porque si no Ay no Bueno, ya Fuera negatividad Fuera negatividad Fuera negatividad Ay no Como cuando uno tiene las cosas no las valora Y cuando no las tienes Ay Como hacen falta Ay, me dio calor Este suéter parece cobija Mi suegra me lo regaló Y parece cobija Pero dije No va a estar haciendo un chingo de frío Ni me pinté Ni nada Si me vine Dijo Se me va a hacer bien tarde Ahorita son las 6.53 Red Bull No sé por qué la gente tira la basura en el piso Gente tan puerca Ahora no se ve tanto tráfico Pero al ratito yo como a las 8 No mancha Ay, a ver si es donde me torcí la pata No tenía Ring La cámara Y van a captar que me andaba cayendo Esa gente sube Todo lo que pasa A la página de Ring O lo comparten así en YouTube O esta es la comidilla de otros Bueno, de todas maneras Intento de YouTuber ¿Qué más puede pasar? Ay Ay, aquí como se me antoja Venir a sentarme Y es una fábrica Es la fábrica donde hacen el sushi Todos los de aquí van a comprar café Ahí a la tienda También los que hacen el atún También ahí en la tienda Compran su café O su soda O sus caguamas Ando como mormada O será por el frío Una de dos No sabe Como voy caminando Se va moviendo el teléfono Ya me quiero comprar una cámara Pero Al comprar la cámara Necesito comprar una computadora Y al comprar una computadora Tendría que saber usar la computadora Y como yo no soy tan Computadoration Girl Pero pues me voy a enseñar Para hacerle los videos Más profesionales La misma chingadera Dijo mi marido Ahorita dejé en Monster Y ahorita en cuanto llego Mi patrón me lo da Tengo rato que no me río Cuando seré otra Y le pido Que la vida No va a tener Ay Ya le hace falta una chingadita Aquí Miren que feo Pero aquí es donde se apuntan Todos los homeless Y hacen su desmadre Ahí Pasé bien recio Se ve A ver si no pasa el tren Ahorita me Me vuelan las greñas No Ya pasé A ver voy a cruzar la calle Yo crucé la calle Llegué el trabajo Oh ya Qué cochinero hay Miren Asco Porque hago dos horas De mantenimiento Y Las demás horas Encaja Pues ya Me senté A veces importante Gasolina 449 433 Y 483 Con crédito 459 483 Ah no 459 483 Y 493 Nos vemos gente Bye bye Amigos Amigos Ya salió mi lonche Ya estoy aquí Miren Qué creen que me voy a comer Me voy a comer Un burrito De frijoles puercos Que hizo mi marido Ah pues ya les dije La mañana Me voy a comer Unos chetos De dieta Para no sentirme Tan gorda Y un squirt Miren Me puse aquí La caja Porque ya ven Que no traigo el carro Ahora Vamos a comer Aquí afuera Y aquí estoy Sentada Donde siempre Estoy Greñuda Ando Me vine muy peinada Siempre me vengo Bien peinada Y termino Toda greñuda Y pues A ver A ver Burritos todos fríos Dar a mí un buen hacer Bien perones Ya se acabó mi break Miren aquí tengo Los otros burritos Que nomás me comí uno Ahorita que salgan Moviar estos Los voy a poner Comal Estuve en la opción De meterlos ahí Pero no me gusta Porque luego se cocen Ya voy a A ponchar acá Porque ya se termina Mi break Vámonos gente Nos vemos en el próximo vlog Suscribir Déjame tu like Y comenta Déjame tu comentario Se me metió algo al ojo Nos vemos Cuando llegue el momento Tendremos lo que hace falta Pa ganar Yo en lo mismo